Hola, buenas tardes, ¿cómo está mi gente linda, mi gente hermosa? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal y su canal, espero que estén muy bien y pues aquí les traigo el videíto, ya hasta me da pena de los regalitos porque se los hice un poquito tardado pues ya casi un mes y algo de mi fiesta, pero mil disculpas hermosas, ustedes saben que está enferma y bueno han pasado tantas cosas, pero gracias a Dios, estoy muy bien, bendito sea Dios y aquí vamos a empezar para que no se haga tan largo el video y vamos a empezar este regalito me lo regaló mi amiga Lili, así que vamos a ver, este es un de ese conector que se le pone aroma de esas ceras para que huela bien bonito y este es color, me dijo Lili que era como color verde turquesa, a mi me encanta hermosas, a mi me encanta que huela que huela todo muy bonito y es este, mire, es este, mire, es color, vamos a poner todo aquí porque se va a hacer un despapalle, miren es este color, mire, que bonito, es como de cristal y parece que ahí trae el conector, o no, se me hace que nada más así se le pone la cera caliente, no sé, le voy a preguntar a Lili, no lo he puesto, pero le voy a preguntar pero está bien bonita y trae una cajita de velitas y ese fue el que me regaló mi amiga Lili, ah, perdón, acá lo trae, sí, acá lo trae, es este el conector y trae estas barritas, así que este fue el regalo de mi amiga Lili, me encantó, está muy bonito y pues como ustedes saben a mi me encanta que mi casa huela bien rico y pues este es el regalo de Lili, aquí tengo, vamos a ir poniendo los regalos, aquí tengo otros y me parece que este es de mi amiga Laura, una amiga mía que vino y me regaló esta vela, parece que me conocen muy bien porque saben que me encantan las velas y me regaló unas cremas, unas cremas para el cuerpo, las manos y todo, me regaló estas dos cremas y me regaló esta gel para el baño, así que esto fue de mi amiga Laura, si me estás viendo amiga, muchas gracias, me encantó, espero no equivocarme porque más o menos mis amigas yo les dije pues que me regalaron cada quien porque una nota, casi la mayoría no tiene nombres, ya me dijo pues yo te regalé esto, yo te regalé el otro, así que me voy a ir acordando ahí más o menos de lo que me dijeron y si me equivoco, ahí me aclaran, esta bolsita hermosa que me encantó, lo moradito con dorado me lo regaló mi amiga Carmen, gracias Carmen si me estás viendo amiga ya sabes que te quiero mucho, vamos a ver y me regaló, oh miren me regaló estas pulseras tan bonitas, saben que a mi me gusta mucho el colguije que cuelgue, miren nomás que bonitas, esta hermosa amiga Carmen, muy bonito bus, tienes buen gusto, sabes lo que me gusta y me regaló dos, acá está otra, oh wow, miren esta, que bonito los tonos así dorado con cafecito y piedritas blancas, déjenme mostrársela, miren que bonitas, me encantaron, muchas gracias amiga, ay no, me las voy a poner, ya las voy a estrenar y si pues como les digo, muy bonitos regalos y aquí, aquí los voy poniendo para que no se hagan, este me lo regaló mi amiga Malena, pero que creen, que ya me acabé los chocolates, me regaló una caja de chocolates porque a mi me encantan los chocolates y ya me los comí, así que sorry amiga, pues los chocolates no querían esperar y ya me los comí, muchas gracias, mi amiga Malena me regaló una caja de chocolates riquísimos y también me regaló este anillo, miren es una mariposa, una mariposa blanca, muy bonito, brilla bien bonito, miren, una mariposa blanca y me lo voy a dejar porque hoy no me puse anillos, pero miren que bonito, brilla, es una mariposa, muchas gracias amiga, este me encantó, también sabes que te quiero mucho y también me regaló, o sea me regaló los chocolates, el anillo y me regaló estos dos llaveros, miren nomás, una cámara y una bolsita, miren, miren la cámara, me cayó muy bien y miren la bolsita, bien bonita que está y esto es lo que me regaló mi amiga Malena, muchas gracias amiga, me encantó, y vamos con el siguiente regaló, esta me la regaló mi amiga gris hermosa, si me estás viendo ya sabes que también te quiero mucho, a todas mis amigas las quiero, no sé si me pase algo que pase a alguien que no le diga que la quiero y no se me vayan a sentir, pero a todas las quiero, ella me regaló esta hermosa cruz que la voy a colgar ya, dice que ya está bendita, no la había puesto porque les digo que les quería enseñar, pero miren que hermosa cruz, bien bonita, este me encantó, muy bonito gusto y pues sí, dice como más o menos este de, así como frases de, ¿cómo les diré? pues sí, de bendiciones, de todo eso, o sea, y ya, ya, ya está, ya está bendita y muy bonita, muy bonita, de puras bendiciones está esta cruz, viene en inglés las letras, pero son palabras que significan como bendiciones, prosperidad, todo eso y está bien, bien bonita, me encantó, así que mi amiga gris ya hice mi, mi video y la voy a colgar en mi cuarto, muchas gracias, me encantó, vamos a ponerla aquí en el papel para que no se vaya a maltratar, ¿qué más? vamos, ya, ya me confundí con todos los regalitos, vamos a esta, me la regaló mi amiga Sara, mi amiga Sara me regaló, hay mucho, mucho papel, mi amiga Sara me regaló este, ay, qué coquetito, miren qué elegante, vamos a abrirlo, ay, miren, me regaló estos aretes tan bonitos, miren, no sé si puedo, ahí están, unos aretes bien bonitos, están hermosos, me los voy a poner y miren la caja, qué coqueta, miren, bien coquetita, y me regaló esta blusa, pero le digo amiga que me queda muy, me quedó muy grande, a ver si encuentro a alguien que me las pueda arreglar, ¿por qué? sí me quedó grande este, una muy bonita, miren, es de encaje, muy bonita, pero sí, sí me quedó muy grande y voy a ver, a ver si encuentro a alguien que me las, me las pueda arreglar, gracias hermosa Sara, sabes que también te quiero mucho, a todas mis amigas las quiero, y gracias por estos hermosos detalles que me encantaron, vamos a ponerlo aquí, y vamos con el siguiente regalo, ay, este de quién será, este, ah, este es de mi vecina, de mi vecina de a un lado Elena, y ella me regaló el juego de manos de seda, yo ya lo tengo, pero ya se me estaba acabando, como quiera ya lo iba a comprar, y pues, me cayó, y miren, es el manos de seda de Mary Kay, se los recomiendo, se acuerdan que se los enseñé en un video de, de que les he recomendado, se los recomiendo, porque después de tanto estar trabajo y trabajo en la casa, les queda bien bonita sus manos, así que he recomendado, muy bonito, gracias vecina, mi vecina, ahí está, vamos con este regalo, este me lo regaló también, este me lo regaló mi vecina de enfrente, mi amiga, también, este me lo regaló, pienso, no quiero equivocarme, porque parece, estuve viendo cada quien de lo que me dijeron, que parece que es de ella, sí, y me regaló esta cartera, muy bonita, el color me encanta, es como un color nude, miren qué bonito está de adentro, como dorada, miren, muy elegante, muy bonito color, y me encantó, y me regaló también, una bufanda, ándale Nancy, mira, qué elegante, no, pues ya, miren nomás, mira nomás, no la quiero agarrar, porque a veces las uñas uno las trae así como estilladas, y luego se, miren nomás, qué bonita, ahí, vámonos, bueno, apenas bien acomodada, pero sí me regaló esta, esta bufanda, muy elegante, y me regaló esta cartera, muchas gracias, voy a acomodar todo, ya quería hacer el video, hermosas, porque quiero acomodar todo en mi cuarto, vamos a ver, este, este me lo regaló mi amiga Vero, junto con una vajilla, que ahorita se las voy a enseñar, porque la tengo aquí, está bien pesada, pero ahorita se las muestro, y este, y me regaló también este, pesa mucho, lo voy a poner aquí, dice welcome, bienvenido, mira, qué bonito, es una, como una herradura con un caballo, está pesado, es de fierro, y es color café, me lo regaló con una, con una vajilla, una vajilla color negro, y ahorita se las voy a mostrar, gracias amiga Vero, muchas gracias, por tu lindo detalle, ya sabes que también te quiero mucho, vamos aquí con los siguientes, esta es de, parece que esta es de mi amiga, de mi amiga, esta Ivette, miren, mi amiga Ivette, me regaló esta cartera hermosa, miren nomás, qué bonita, muy bonito color, y trae así, trae doble, miren, para echar todo el, el billuyo, mucha bolsa y sin billetes, ¿verdad? miren nomás, miren, qué bonita, qué elegante, un color muy bonito, y mira, me gustó, me encantó, gracias amiga hermosa, te quiero mucho, gracias por tan lindo detalle, me regaló esta cartera, me regaló esta taza, miren nomás, casi la Nancy no toma café, miren nomás, no, aquí me cabe hasta el conflays, con leche, está bien grande, pero miren, dicen low, bien bonita, rosa, sabe que me encanta el rosa, muy bonito, y me encantó, gracias hermosa, hoy también me regaló, ay, qué elegante, miren, me regaló este collar, con, con aretes, miren nomás, qué bonito, wow, vámonos a la fiesta, y luego casi ni hay fiestas, ¿verdad? así que ya me voy a emperifollar, la voy a poner esta aquí, para que no sé, esta me lo regaló, mi amiga, Sonia, 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 tengo dos amigas, Sonia, Sonia, le decimos Sonia Chanel, y Sonia Mary Kay, porque, cuando las conocimos, una trayó, una playerita, que decía Chanel, y para no confundirnos, le pusimos Sonia Chanel, y, y mi otra amiga Sonia, ven de Mary Kay, así que la del perro educado, ella, ella me regaló esta colcha, esta colcha, para ahora, para el frío, miren, ay, está bien suavecita, miren, qué bonitos colores, muy bonita, está muy así, como muy acolchonadita, ella me regaló esta, esta colcha muy bonita, y me regaló, un labial, de Mary Kay, muchas gracias, hermosa, gracias, me regaló este labial, muy bonito el empaque, y miren el color, hermoso, muy bonito, muchas gracias, amiguita hermosa, sabes que te quiero, y pues sí, muy bonito que está, el, así plateado, se mira muy coqueto, ya, ya mero, ya mero acabamos, para no hacerles tan largo, este, este video, hermosas, este me lo regaló, miren, hasta el globo, ay, piense que se cayó, hasta el globo, todavía está hermosa, miren, mira, ya se anda ahí desinflando, esto me lo regaló, mi hermosa, Barbie mexicana, hermosa amiga, sabes que te quiero mucho, y a Laina, preciosa, y ella me regaló, ay, miren hermosas, miren lo que me regalaron, miren, ella me regalaron estas, son para echar los cosméticos, ay, que se ganchó, como se ganchó la, esta me la regaló, disculpen, porque la cámara se me había, se me había apagado, esta me la regaló, mi hermosa Ari, mi hermosa Laina, miren, son para echar cosméticos, miren nomás, que hermosas, son de tres diferentes colores, wow, conocen mi gusto, porque me encanta, lo dorado, lo rosa, y ay, ahora que vaya de viaje, las voy a estrenar, pronto me voy, por ahí, por ahí, por ahí, y la voy a estrenar, gracias hermosa, gracias Ari, y gracias a Laina, saben que las quiero mucho, y miren que bonitas, ella me regaló esta, también me regaló, esta gorra hermosa, que dijo Ari, que la había escogido, mi, mi chulada de Laina, miren nomás, que bonita, me encantó, tiene unos brillitos, muy bonito, y ella me la regaló también, y también me regaló, ay, esta también me encantó, miren, que bonita blusa, miren nomás, dejen poner la bolsa acá, porque está, miren hermosas, que bonita blusa me regaló, miren, es una marca bebé, esa, esa marca de, de, ¿cómo se llama? de blusas, hace bien bonitas, de la marca esta bebé, hace bien bonitas blusas, muy bonitas, miren nomás, así que, ella me regaló eso, muchas gracias hermosa, y pues, ah, miren hermosas, esta es la vajilla, que me regaló, mi amiga, mi amiga Vero, ay, nomás que está bien pesada, miren, y la puse aquí, con la herradura, que les, que les enseñé, muchas gracias, mi amiga Vero, hermosa, gracias, muy lindas cositas, que las voy a guardar, con todo mi corazón, esta me la regaló, mi amiga Paloma, este, vamos a enseñarles, me regaló dos blusas, miren esta, que hermoso color, muy bonito color, es como un color vino, y la manga me encantó, porque me gustan las manguitas, así largas, y tiene este diseño del encaje, me gustó mucho, y también me regaló esta, esta trae como un, miren, se me hace, se me hacen un poquito grandes, hermosas, así, yo estoy gordita, y todo lo que ustedes quieran, pero, si me quedan grandes, no sé, me estaré adelgazando, no sé, pero, si, si me quedan un poquito grandes, voy a tratar a ver si, a ver si hay alguien que me las arregle, porque, pues sí, me quedan, sí me quedan muy grandes, y también me regalaron, me regalaron, tres tarjetas hermosas, yo creo todos los regalos, ya son, sí, ya, ya los, ya se los enseñé todos, y me regalaron estas, tres tarjetas, a esta me la regaló, ok, esta me la regaló, mi amiga Diana, y Victoria, y su esposo Pedro, ellos me regalaron una tarjeta de Olly Garden, pero ya les, ya la estrené, ya, ya la fui, ya fui a comprar, porque yo sé que, bueno, saben que me encanta Olly Garden, ya cada rato me lleva mi esposo, y en una de esas, ahí este, aproveché una tarjeta de esas, y pues muchas gracias, hermosa Diana, Victoria, y el señor Pedro, le mando muchos saludos, muchas gracias, siempre han sido muy lindos con nosotros, y ya saben que se les quiere mucho, y las quiero hermosas, muchas gracias, y esta otra tarjeta, me la regaló, muy bonita, miren, miren la tarjeta, me la regaló, a Angélica, la nuera de Malena, y me regaló, dinerito, y aquí está, y me regalaron también otra tarjeta, esta es de Nailia, Nailia, mi amiga, saluditos, hermosa, miren que bonita, y también este, me regaló, dinerito, y pues sí, estos fueron todos los regalos hermosos, muy bonitos, muchas gracias a todas las personas, que ese día me pudieron acompañar, muy bonitas, muy bonitas cosas, todos estos detalles, los voy a guardar con todo mi corazón, muchas gracias por todo su apoyo, por tanto cariño, y por haber estado, otro día nuevamente, aquí conmigo, espero que les haya gustado este video, espero que no les haya aburrido, y que espero que no se me haya pasado ningún regalito, porque tengo aquí todo, parece que pasó un huracán, pero muchas gracias mi gente linda, mi gente hermosa, por haber estado aquí, nuevamente, en mi canal, y en su canal, y recuerden, la vida es bella, y más, porque todos ustedes, están en ellas, muchas gracias, Dios nos los bendiga, y nos vemos en el siguiente vlog, bye,